Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido, te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre, la distancia apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres, te dije adiós y pedí que nunca, que nunca te olvidaran, dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se curió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío, estoy a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido, te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido, te quise amar y mi amor no era juego, no era lumbre, la distancia apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres